Muy buenas, vídeo de hoy, primera hora de la mañana, Madrid, IFEMA, nos vamos de evento, llevo ya tres días, este vídeo lo estoy haciendo hoy que tengo un poquito más de calma y tranquilidad, se me ha ocurrido enseñaros lo que yo suelo llevar en mi maleta, cuando voy a trabajar, sobre todo fuera de Sevilla, o incluso en Sevilla, pero en eventos un poquito más potentes, y os enseño este tan especial porque es un evento en el que no estoy haciendo exclusivamente fotos, sino fotos y vídeos, así que me voy a un sitio más tranquilo y os lo enseño, ¿os parece? Como digo, primera hora de la mañana, hoy he podido venir un poquito más tarde, estoy viendo la luz del sol por primera vez en tres días, esto está muy tranquilo, si fuese ocho y media, nueve de la mañana, los días que he estado viniendo anteriormente, esto sería una locura, Madrid, una locura. Y nada, vamos a IFEMA, uno de los mejores sitios para trabajar en un evento. Os comento, evento, fruit attraction, esto se dice así, atracción frutera, vamos, en el stand de Andalucía, todos los días, durante los tres días, las actividades que hay, fundamentalmente son show cooking, van presentando productos, recetas, en fin, está muy de moda eso de los show cooking, ¿no? Y mi trabajo consiste en hacer unas cuantas fotos para mandarlas inmediatamente para prensa, redes sociales, del cliente y sobre todo vídeos. Todos los talleres los tengo que grabar en vídeo para después montar vídeos, resúmenes de un minuto de duración, no más, para que pueda servir para todas las redes sociales. Así que ese es el trabajo y algunos de los vídeos también suelen ser inmediatos. Así que ese es fundamentalmente mi trabajo en estos días. Bueno, pues lo he dicho, he venido a un sitio más tranquilo para enseñaros todo lo que yo me llevo generalmente a un evento. Como veis, maletón gordo porque cuando voy a trabajar a eventos en los que sobre todo tengo que viajar, tengo que desplazarme, o incluso aquí en Sevilla, que me tengo que llevar pues unas cuantas cosas, más de lo normal, más de lo que podía caber en un bolso normal, siempre me llevo esta maleta de ruedas. Es una Manfrotto, modelo, si no recuerdo mal, PL55. Creo que ahora hay un modelo nuevo, un poco así como muy moderno y tal, pero bueno, esta maleta yo creo que es de todas las cosas que yo he podido comprar a lo largo de todos los años. Yo creo que esta es de las mejores compras, si no la mejor compra que yo he podido hacer. Tamaño cabina, ideal para viajes y para llevarla a cualquier lado sin que tengas ningún tipo de problema. Y bueno, empiezo por aquí fuera porque me cabe todo lo que yo necesito llevarme para trabajar. Bueno, ratón, lector de tarjetas, un lector Lexar para leer tarjetas SD y Compact Flash con los respectivos cables. Y por supuesto, el portátil. Un HP de 13 pulgadas, finito, de estos que caben perfectamente tanto en un bolso, mochila y aquí por supuesto. Y como no, pues los cargadores. Todo esto lo llevo yo aquí en este bolsillo exterior que tiene la maleta. Y bueno, nos metemos ya en materia. Como veis, dentro de la maleta cabe pues todo lo que yo puedo llegar a necesitar e incluso más. Material, herramientas, cargadores, cables, de todo. Todo lo que yo puedo necesitar para llevarme a un evento cabe perfectamente en esta maleta. Por eso digo que para mí es la mejor compra que he podido hacer. Si la estáis bicheando, la vais a bichear, os daréis cuenta de que es cara. Es bastante cara. Me parece que está en torno a 300 euros por ahí. Es rígida, está bien acolchada. Con las ruedas que las puedes desmontar y descambiar si alguna vez se rompen o se desgastan. Pero teniendo en cuenta que lo que llevamos dentro de esta maleta es nuestro equipo de trabajo, nuestras herramientas, nuestras cámaras que son muchísimo más caras, pues merece la pena gastarse un dinero en una buena maleta que soporte algún que otro golpe, que tenga su fondo de lluvia, que tenga sus buenos bordes acolchados. En fin, una maleta que nos dé una seguridad a la hora de transportar nuestro equipo. Ciñéndome al equipo, yo como os he dicho un poquito antes, el trabajo ha consistido sobre todo en fotografiar y grabar vídeos. Fundamentalmente grabar vídeos, grabar y montar vídeos. La fotografía está un poco en segundo plano. De todos los talleres de cocina que se han ido haciendo durante todos los días, pues tenía que hacer unas 4 o 5 fotos que eran más para redes sociales. Así que bueno, empezando por el tema cámara, voy a empezar por la parte más fotográfica, por así decirlo. Me he llevado la X-T2 con el grip enganchado. El grip me lo he llevado sobre todo porque había un momento en el que quizás tuviera que grabar una intervención completa de la consejera de Agricultura que tenía que acercarse por allí. Y bueno, como sin el grip, la X-T2 me permite grabar clips de vídeos de 15 minutos y con el grip de hasta 30, pues quería asegurarme de que si se extendió un poquito la cosa, pues tener esa grabación íntegra sin tener que estar pendiente de que tuviera que cortar o no cortar el vídeo. En el momento que ya esa intervención se hizo, que no tuve que grabarla, de hecho, pues el grip se lo quité porque es un poquito de menos peso, menos volumen y tampoco yo iba a tener problemas de autonomía. Como veis, la llevo sin correa, la llevo aquí con unos enganches de la marca Peak Design que son bastante útiles, pero la llevaba sin correa porque le tenía puesto un enganche como estos de los que veis aquí que son para enganchar un mosquetón. Se lo tenía puesto aquí porque generalmente yo la X-T2 la llevaba siempre montada con el 16-55 para el tema fotográfico que me daba de sobra para hacer las fotos que yo necesitaba y la llevaba enganchada en un arnés de este tipo que son bastante cómodos, te lo enganchas. Aquí llevaba enganchada la T2 y aquí llevaba enganchada la otra cámara con la que grababa vídeos. La verdad, bastante útil y te reparte muy bien el peso en ambos hombros. Entonces, Teleobjetivo lo llevaba para grabar vídeos a mano alzada nada de trípodes ni monopies ni nada, mano alzada, todo ahí a pelos, arriesgándome. ¿Por qué? Porque la otra cámara que me he llevado para grabar toda la parte de vídeo ha sido, por supuesto, la Fuji X-H1 que al estar estabilizada, con el cuerpo estabilizado si le subamos la estabilización del teleobjetivo y del objetivo que he estado usando para grabar que es el 18-55, es decir, el objetivo de kit, el objetivo pisa-papeles este objetivo se porta a las mil maravillas para grabar a mano alzada de hecho, trocitos de vídeo que estaréis viendo por aquí os estoy poniendo todo está grabado a mano alzada y no hay ningún temblor a menos que peguéis un movimiento brusco no hay temblores, no hay movimientos que se noten que estás grabando a pulso la estabilización de la cámara junto con la estabilización de los objetivos hace que grabar a pulso sea una magnífica opción así que esta era la combinación mía para grabar vídeo y de vez en cuando, puntualmente, le montaba el 50-140 a la H1 para grabar algún plano más detalle para acercarme más a las manos cuchillos, en fin, detallitos de los que surgen y de los que mola mucho enseñar en vídeo para el tema audio le tenía puesto que lo llevo por aquí un micrófono Rode de zapata tengo el enganche aquí dentro pero no lo voy a sacar le tenía puesto un micrófono Rode de los que no lleva pila o sea, te quitas una preocupación de encima se lo tenía puesto encima de la cámara conectado a la clavija pues por si había que en algún momento dado pillara alguna declaración alguna cosa que dijera el cocinero en fin, aunque el audio no me ha hecho falta absolutamente para nada sí que es verdad que quería llevar el micro por si acaso, por lo que pudiera surgir como sabía que iba a haber autoridades por ahí dando vueltas de vez en cuando pues nunca se sabe cuando alguna autoridad va a decir algunas palabras va a hacer alguna declaración y eso pues había que tenerlo y no arriesgarse a perderlo por supuesto, baterías por aquí algún que otro cable unos auriculares para montar después en el portátil bueno, por aquí tengo ahora os enseñaré un par de cosas más por aquí por aquí por supuesto un accesorio que a mí me viene a las mil maravillas que es como una regleta de enchufes pero para conexiones USB de la marca Oki esto que me permite que de una sola toma de corriente me permite 1, 2, 3, 4, 5 sólidas de USB que por ejemplo yo que uso batería patona de la marca Premium pues me permite de una sola toma de corriente poder cargar hasta 5 cargadores por ejemplo de estos que tengo de patona que son dobles o sea que puedo cargar 1, 2, 3, 4, 5, 6 un montón de baterías a la vez nunca lo necesito tanto pero como las baterías y los cargadores los llevo encima pues de vez en cuando puede hacer falta y es una herramienta bastante útil un pequeño kit de limpieza que ya alguna vez creo que os lo he enseñado que lo llevo aquí en una cajita de kit de reparación de bicicletas pero que está bastante bien con una perilla un pequeño cepillo pues para limpiar polvo suciedad que pueda estar por ahí acumulada un plumerillo de estos muy 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 fino de hebras muy finas y muy suaves y después un par de toallitas de estas pues como las de las gafas mismas y bastoncillos que bueno son herramientas que nunca están de más y que si no necesitas usar no pasa nada pero basta que las necesites para que no lleves el instrumento adecuado encima después me llevé por aquí un flash por si acaso en algún momento lo tenía que usar aunque no lo he usado en ningún momento que es de la marca Yonguo este flash me parece que me costó 30 euros o sea lo más básico lo más sencillo lo más barato que había en el mercado un flash de la marca Yonguo 460 tiene una sola conexión eléctrica o sea que vale para cualquier modelo de cámara usa cuatro pilas normales y tiene una potencia razonable nunca necesito llevarlo a máxima potencia con lo cual se recicla muy rápido y muy bien y para salvarte situaciones así de luz un tanto comprometidas pues no viene nada mal y para el tema sonido aunque ya os he dicho antes que llevaba el micrófono Rode encima de la H1 para grabar en algún momento determinado alguna cosa que pudiera surgir declaración o lo que fuese para esa declaración que podía surgir que tuviera que grabar de manera íntegra de la consejera y tal pues para no arriesgarme a grabar con el micrófono estéreo y que se me colase el sonido ambiente gente alrededor en fin se puede colar infinidad de ruidos que nos dan una calidad al audio 100% buena entonces me compré hace tiempo que es otra compra de la que no me arrepiento y aunque no he usado demasiado es una compra de verdad bastante acertada tengo esta grabadora que es de la marca Zoom es el modelo H5 una grabadora Zoom H5 que graba en estéreo por supuesto tiene aquí una parte para grabar en estéreo pero lo que a mí me interesa y es lo que convierte a esta grabadora en una grabadora ya a nivel profesional es que tiene dos conexiones XLR creo que lo he dicho bien XLR que te permiten conectarte a una mesa de la que tienen los técnicos que es la que te da la salida de audio limpia de los micrófonos que están puestos en el atril tú muchas veces no tienes la posibilidad de acercarle un micrófono a la persona que sea en el atril en el que va a hablar tú tienes que estar a lo mejor lejos y esta grabadora te permite enchufarte a la mesa y de la mesa sale el sonido perfectamente limpio ¿qué pasa? que viene la segunda parte que necesito los cables que me permitan lanzar ese sonido desde la mesa de los técnicos a la grabadora y a mi cámara porque hay dos opciones yo puedo tener la grabadora enchufada a la mesa de los técnicos grabar el audio y después ese audio sacarlo de mi grabadora y sincronizarlo con el vídeo que yo tenga grabado pero por rapidez yo lo que quiero es tener ese audio que salga de la mesa a mi cámara directamente y que se grabe en el vídeo que tuviera que hacer entonces tengo este par de cables el cable que me da la conexión a mi grabadora y que me conecta a la mesa del técnico y como yo no sé si voy a estar muy cerca muy lejos de la mesa si me voy a poder conectar fácilmente o no me traje también un cable de audio me parece que son 10 o 15 metros de cable lo que hay aquí por si tuviera que tirarlo por el suelo porque con esta grabadora no voy a desenrollar el cable entero con esta grabadora lo que me permite es enchufarla aquí a una línea de salida que enchufada a la grabadora y enchufado a mi cámara me dan esa línea de audio perfecta a mi cámara y me permite grabar directamente en la cámara el audio que sale de la mesa de la mesa de los técnicos todo esto que os digo objetivos baterías todo lo que yo suelo llevar encima a la hora de trabajar evidentemente no todo no la grabadora no los cargadores porque eso sería absurdo lo suelo llevar en un chaleco en un arnés como le queráis llamar que es este de la marca Newswear que es bastante útil me lo pongo cruzado en los hombros me reparte el peso igualmente muy bien y es bastante cómodo porque me da acceso fácil y rápido a todo el equipo que yo lleve encima así que ya está esto es lo que yo suelo llevar a un evento en este caso un evento en el que tengo que combinar fotografía con vídeo y tengo que pensar todas las combinaciones posibles que me puedan surgir en el trabajo para tener las cubiertas con el equipo cables conexiones la grabadora todo lo que os he dicho en otro vídeo cuando ya me toque haga otro evento así potente pues os enseñaré que es lo que suelo llevar cuando voy a hacer un evento en el que solo tengo que preocuparme de la fotografía así que eso es todo espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea si hacéis vosotros trabajos del estilo y si tenéis alguna duda pues como siempre encantado de contestaros vamos aprovechar